Yeah, 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 yeah En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que esta buena está y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle andro suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar La, 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 la. Si tú me lo mire, no me falto a morir Mami, qué rica tú te vas Mami, qué rica tú te vas Mami, encima no debe resumir Sé que te dejo que te atumir Y de una de chichos me tumbé Te traigo un bebé, te traigo la flambe Mami, qué rica tú te vas Palito a mí y le gusta de rebelde Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Que tú no se debe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte loca, me eriste y te levite Dale, dale, escondite, no te me arité Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más herido Me paso jangando a ver si coincido Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella quiera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú creas que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere en abijo Pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Para que todo el mundo vea Lo rico que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Si tú me lo tires, yo me vuelto a morir Mami, que rico que tú estás Mami, que rico que tú estás Mami, que rico que tú estás Mami, si me andas de resumen Sé que te daste a tomar Y de una despecha me tumbé De esta güey bebé, te traigo la flambea Uh, mami, ¿qué es lo que tú te vas? Pa' los 2000 escuta de RBD Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared Porque tú no se bebe Uh, 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 uh Uh, mami, ¿qué es lo que tú te vas?